Para la primera tarea que traemos para el trabajo de desmarque, vamos a hacer un 2 contra 1 más portero o un 3 contra 1 más portero. Si os dais cuenta, van a ser situaciones reales de partido en diferentes sectores o carriles. Por un lado tenemos el equipo naranja con el 2, el 9 y el 8, que son jugadores que suelen caer por esa zona, contra el defensor número 3, que sería el lateral de esa zona, cuando estamos jugando en ese sector. Y luego en el centro del campo, el 6, el 10 y el 7, que serían 3 jugadores que se asociarían en ese espacio del terreno de juego, y el 5 del equipo rival que defendería. Hemos añadido un portero en cada rectángulo, para que sea más real, que haya una finalización también, y en el otro lado una portería pequeñita, por si hay un robo, para tener que defender ese pase del jugador que roba el balón. Vamos a comenzar. Lo primero, hay diferentes situaciones, aquí nosotros vamos a explicar algunas variantes, se puede inventar muchísimas más. El 3 sigue al 9, el 9 deja el balón al 2, y el 2 busca de nuevo al 9 en un desmarque de apoyo primero y luego de ruptura, y el 9 finaliza. Si vemos en esta primera tarea, en uno de los lados se hace un 2 contra 1, el 8 se quedaría a posicionar. ¿Para qué? Ya veremos después. A ver, en el otro, si vamos a jugar un 3 contra 1, balón que tiene el 6, el 7 cae a banda, le deja el balón al 10 de cara en un desmarque de apoyo, y el 10 le busca de nuevo al 7 en un desmarque de ruptura, y el 7 termina igual. Vamos a ver otra secuencia que podía pasar. Ahora el 8 se aleja de la jugada, el 9 hace un desmarque de apoyo, se la da de nuevo al 2, y el 2 le da, por el carril exterior, no, por el lateral, un pase en profundidad al 9 que ha hecho un desmarque de ruptura para finalizar. Y en el otro lado, que si se haría fijado un 3 contra 1, el 7 busca al 10, el 10 también se abre, sería aquí un 2 contra 1, el 5 lo sigue, pero no sabe qué va a pasar. En este caso, el 7 hace desmarque de apoyo, se la devuelve al 6, y el 6 hace un pase al 10 que ha hecho un desmarque de ruptura, con lo que, atrayendo al 5 el 7 a crearse espacio. ¿Para qué queremos en la actividad de 2 contra 1 tener uno más? Por lo siguiente, imaginaos que aquí el 3 ha interceptado la jugada, ¿qué queremos? Que el 2 y el 8 intenten robar rápido el balón para hacer también, a través de un desmarque de ruptura del 9, otra jugada. Si no, por aquí, defender la jugada, que en este caso termina en gol, porque ha estado lento el 2 y el 8 en la defensa. Es una actividad simple, sencilla, pero a la misma vez muy completa, y donde se puede trabajar muy bien este concepto que queremos trabajar con nuestro equipo, para que se potencie este concepto. La siguiente tarea que traemos para mejorar los desmarques con el equipo, es una tarea en un rectángulo, un juego reducido, con 3 zonas, 2 carriles laterales donde ponemos portería, mini portería para que haya gol, y es un 4 contra 4 más un comodín. Hemos puesto los jugadores reales que se enfrentarían ese tramo, en esa zona del campo, en función de cómo juega el equipo. En uno, los laterales son carrileros, por ello está en el naranja el 2 y el 3, y en el negro el 11 y el 7, que serían los extremos de ese equipo. Muy importante decir que el 2 y el 11 no pueden salir de su zona, ni ofensivo ni defensivamente, y el 3 y el 7 tampoco. Y en la zona central, el 8, el 6 y el 10, contra el 8, el 6 y el 10, porque el 10 es el comodín. Vamos a ver qué pasaría. Vamos a ponerlo y luego damos alguna variante y explicaciones de lo que puede ocurrir. Imaginaos que se está jugando normal y pasa esto. El equipo negro tiene la pelota, viene el naranja y quiere robarlo, en este caso, fijaos cómo el 10 ahí hace desmarque de ruptura al 6, aceptan haciendo desmarque, aquí el balón al 7, no se ha podido porque el 3 ha tapado, siguen tocando, buscando el espacio, y aquí se puede ver cómo al final hay un desmarque y termina en gol. ¿Qué pasa? Que hay veces que los jugadores, normal, si tapo las porterías y no voy a presionar, está claro que no va a haber gol, con lo que podemos ganar. Para que esto no ocurra, le vamos a poner una regla de provocación, en la cual, si no hay robo, y se dan 10 pases de un equipo, vale un gol. ¿Qué pasa? Eso vamos a provocar que el otro equipo vaya a presionar, que vaya a estar pegadito al rival, y ahí, con esa superioridad del comodín, podemos hacer desmarque, se puede aparecer más desmarque, ¿no? Vamos a ver qué pasaría si lo hacemos de esa manera. El equipo naranja tiene el balón, y empezamos a contar ahora, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Fijaos cómo el equipo negro no iba, en el momento que ya ve que llevan cinco pases, y dice, uff, vamos a presionar, porque si no van a conseguir un gol, y pueden conseguir, si dan 20 pases, dos goles, 30 pases, tres goles, con lo que hay que ir a presionar, ¿no? Y aquí es donde se va a ver perfectamente esto. Fijaos cómo ya se van alejando, como hemos estado viendo los diferentes tipos de desmarques, que en este caso se aleja, el seis busca el diez, y cómo hay un desmarque de ruptura del tres, que se ha alejado de la jugada, que se ha alejado de la jugada, para poder meter gol. Vamos a verlo de nuevo, esto es lo anterior, aquí se ve que claramente se ha visto un desmarque de ruptura, y ahora vamos a ver en el otro. Empieza a tocar y fijaos el movimiento del diez y del tres, que se alejan de la jugada, para crear ese espacio y luego ocuparlo. Aquí se puede ver cómo se alejan los dos, el tres y el diez, pase filtrado del seis al diez, y a la misma vez un desmarque de ruptura del tres. Y aquí se puede ver cómo se terminan gols. Pues nada, aquí os dejamos otra tarea muy interesante para trabajar con nuestros jugadores. Si ha llegado hasta aquí, quiere decir que te gusta aprender de fútbol. Eso es bueno. Necesitamos que le deis campanita, suscribiros, y nos vemos en el siguiente episodio.